Porque arrancamos tu programa favorito ¡Vamos! Con preparativos Con preparativos Contame cómo viviste la fiesta Digo, nervios ¿Qué te pasó vos? Porque Marcelo estaba re nervioso No paró de llorar Estaba muy conmocionado Sí, todos estábamos conmocionados Y emocionados Pero a la vez relajado Porque lo veníamos como ahí Como laburando Y lo pudimos disfrutar Mucho Lo pudiste disfrutar Toda la ceremonia La fiesta La fiesta fue alucinante Porque había, viste Cuando se juntan las familias Cuando se juntan amigos y amigas De gente que vino de España Con, no sé Amigos de mis hijos Claro, amigos de tus hijos Bueno, había toda una mezcla De gente y hermoso Lo pasamos muy bien ¿A vos en qué momento te encuentras? Porque volvés a dar un paso Que tiene que ver con la formalidad Si se quiere Pero es el Decirme caso Tenés tus hijos ahí Me decías recién viéndote A vos Ellos fueron los testigos Ellos Cuando le propuse De ser testigos Estaban felices Ah, sí? La adoran a Lele Y Lele Adora a ellos Así que Todo muy hermoso Marcelo se quedó dormido En la fiesta No, en la fiesta no Lo que pasa es que Lo fue a llevar a Lolo a dormir Y quedó ahí ¿Quedó ahí? Sí, sí Quedó dormido Se durmió antes que Lolo En un momento Estaban todos diciendo Che, Marcelo ¿Dónde está Marcelo? ¿Dónde está Marcelo? No, lo que pasa es que La casa donde dormíamos Quedaba alejada Claro Y se fue a llevar a Lolo Y dice que él se durmió antes Se despertó como a las tres y media Y yo dije No, voy a volver ahora Toda cara de dormido Tiene razón Yo hubiera hecho lo mismo Mel decía un poco Me dijo Que estaba como Tenía que hacer la caminata ¿Viste? Y vos recibirlo Él siente como que es una entrega Que le atravesaba todo A ver, es un poco Me decía entre comillas No es que es una entrega Que uno entrega Pero digo Como que decís Bueno, ahora sigue Lele con Coti Es un símbolo Es un símbolo Nosotros formamos Una familia ahora Tenemos nuestra libreta De familia Y es un símbolo Pero Pero no Lele Ella toma sus decisiones Y dice Entrega a ella sola Y yo me entrego solo Y cada uno Somos todos grandes Y sí decidimos juntos Eso Formar Formalizar Esta familia Que 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 estamos Que estamos armando ¿Quieren ser papás? ¿Algún día? O es algo Puede ser, sí Sí, puede ser ¿Tienen ganas? Sí, tenemos ganas Qué lindo Se van a España Se quedan un tiempito Porque por laburo Tenés que ir Se quedan Tengo unos conciertos Después vengo en abril Unos días Pero creo que Lele Se quiere quedar allá Así que Vengo creo una semana A hacer Unos Unos conciertos acá Y después vuelvo allá Y ahí nos tenemos Que ir a algún lado Nos queremos ir a algún lado De luna de miel ¿Cambia algo? Viste que siempre Es un tema universal Che, somos Noviazgo largo ¿Cambia algo? Marcelo Sí, sí, para mí sí Para mí sí Para vos Yo es la segunda vez Que me caso Para mí es algo Algo lindo Es como Como apostar A A eso A comprometerse A largo plazo Con Con un proyecto ¿Viste? Y que hay cosas Que te unen Que va más allá De decir Bueno Vivimos juntos Lo que sea Sea en papel O sea lo que sea Pero hay un compromiso Ahí lindo Que asumimos los dos Y que los dos elegimos Libremente tomar Me encanta Porque hemos tenido Algunos encuentros En otros momentos En ese noviazgo hermoso Ahora me agarrás así Saliendo de casa Mirá En chancletas Cualquier cosa En ropa Y te empujo más A ver en calzoncillo Escuchame Te veo muy amo de casa